Hola gente de Chia, yo soy Harry Arismel, soy Blink número uno, fan number one de Blackpink. Y voy a estar acompañándolos en Expo Comic Colombia el próximo 14, 15 y 16 de julio, en el Auditorio Sea My, cerca del Coliseo de la Luna en Chia. Vamos a estar hablando de cómics, de manga, de anime, de K-pop y de muchas cosas más. No se lo pierda porque vamos a tener concursos y usted tiene la oportunidad de tener grandes premios haciendo la compra en preventa. Expo Comic Colombia, 14, 15 y 16 de julio, en el Sea My, nos vemos allá.